Buenas a todos, bienvenidos a Overwatch una vez más, vamos a echar unas cuantas partidas rápidas en lo que esperamos a que llegue el modo competitivo En teoría tiene que llegar a finales de este mes y principios del siguiente, así que no queda mucho, de hecho en el servidor de pruebas ya está implementado el modo competitivo No he jugado porque entre que los servidores de allí están en América y por lo tanto me va a causar un poco de lag Y que realmente los progresos no se van a pasar a la cuenta principal, no veo que merezca la pena dedicarle mucho tiempo al modo competitivo Puede estar bien para verlo, pero no me cuesta nada esperar a que esté implementado de forma real, auténtica y oficial Vale, parece que por fin hemos encontrado partida en Ilios, no sé si he llegado a jugar en Ilios En un vídeo del canal me refiero, obviamente, habiéndole dedicado ya unas horitas pues he jugado a todos los mapas Bueno, vale Para estos mapas me gusta Roadhog, vamos a probarla a ver que tal Como tanque no es el mejor del mundo porque no tiene escudos, pero es bastante divertido de jugar Tiene muchísima salud y además puede recuperarla Tiene el Garfio, este Garfio de aquí Que le permite acabar con personajes así débiles tipo los ofensivos, Tracer, Soldado, McCree Incluso algunos defensivos si le mete un chute en la cara les va bien Porque si os fijáis el arma de Roadhog es la chatarrera que lo que hace es Disparar chatarra Incluso tiene un disparo secundario que es mejor para larga distancia Y luego pues Con el Shift haces el gancho y con la cura Imagino que ahora Lucio nos dará el boost Vamos a ir por aquí a ver si enganchamos a alguien A ver si nos llevamos el pato de la feria Pero viene Tracer también A ver que nos llevamos Uy, premio Por aquí ¡Epa! ¡Oh! Ahí hemos ayudado a acabar con el colega Sí, vamos a hacernos con el punto Yo voy controlando que no venga nadie Perfecto, el punto es nuestro Ahora vamos a ir controlando Que no se acerque nadie ¡Uepa! Otro Roadhog Vale No llego a hacer la recarga completa A ver, vamos a ir por detrás Me choqué ¿Cómo he podido fallar eso? Gracias El Lucio Bueno, tenía poca vida Así que seguramente iba a morir igual Hay que ir con cuidado aquí Porque los Lucios y los Roadhogs Pueden tirar a la gente Y son preocupantes Pero bueno, estaba poca vida Así que seguramente iba a morir igual No pasa nada Pero tengo que ir con cuidado Cuando vaya por ahí Se han cogido el punto Con la ulti del Del... Ya me saldrá Del Reaper Pero ahora ¡Hala! Que os he hecho, que os he hecho, que os he hecho, que os he hecho, que os he hecho ¡Ja, ja, ja! ¡Ea! Reaper se ha ido a visitar a los peces Vale Te dice Agua Aún no me he mal de salud ¡Que te he pillado! ¡Oh, shit! ¡Ah, Lucio! Ahora es el Roadhog del oponente el que nos ha echado Pero bueno, no vamos mal Siete eliminaciones Tres asistentes objetivos No hemos hecho mucho daño, la verdad Pero hemos eliminado a Peña Nos han vuelto a quitar el punto Hay que ir con cuidado De no pegarte mucho a las paredes Que luego pasa eso Es ir por aquí A ver si enganchamos algo Me cago en la leche Me he vuelto a tirar el Lucio, ¿verdad? Sí Ni lo he visto No he visto dónde estaba ¡Ah! Se me ha echado por los pelillos Vamos Que el punto ya casi es nuestro Vamos Que el punto ya casi es nuestro ¡No, no, no! Que se nos va El circulito Que se nos va Que se nos va Que se nos va Mierda Ese es el Falla in the Hole del oponente Tengo la ulti Pero es que no la puedo tirar así de golpe No voy a llegar Overtime No, no es posible Me han echado al Lucio Y me ha echado a mí El otro Roadhog Hemos perdido a 4 Y el oponente a 1 Jope, macho Perdemos el primer punto Esto es al mejor de 3 Así que no nos preocuparemos mucho En un principio Porque... Bueno Hombre, no voy mal Vale, Pharah En lugar de McCree No me parece mala idea O sea, la composición de equipos No es mala Tenemos dos tanques Aunque sí que es verdad Que no he visto No he visto, eh A lo mejor sí que los ha puesto No he visto a Winston Muy en la partida Pero imagino que sí Quizá debería protegerme un poco más En los escudos de Winston Pero bueno De momento vamos a correr por aquí Ir por aquí A ver De nuevo si nos llevamos Algún premio Zuculento Como esto ¡Uy, mierda! ¡Uy, mierda! ¡Hala! Y me vuelvo a echar el Lucio ¡Pesado que es! Con la Pharah Lo deberíamos tener Un poquito más Fácil Está arriba Sé que está arriba Quiero ver si lo pillo Pero es que como no sé Cómo subir Y me da igual Porque tenemos que centrarnos En el punto Así que vamos a por el punto ¡Uy! ¿Cómo puede ser que no hayas muerto? Eso ya me gusta más Tenemos Healer Me vendría bastante bien un Healer Ahí estamos Tenemos el Heal Perfecto Vamos a hacernos Con el maldito punto Y ahora Que no nos lo cogen Perfecto El escudo buenísimo Así no muere nadie Ese gancho Sobraba un poco La verdad ¡Oh my god! ¡Ah! ¡Qué asco de ulti! ¡Qué mal! Esa ulti ha sido mala Es que Contra Reaper Tampoco puedes hacerle daño Así super focuseado Porque te hace Lo de volverse fantasma Y... Y ya está Ya no le pegas Tengo que posicionarme Para tirarlos Al igual de intentar A ir a hacer daño Intentar tirarlos Tío ¿Cómo nos pueden quitar el punto? Pobresaos Pero a este lo pillo Bueno Quizá no lo pillo O quizá sí No sé si debería Preocuparme por pillarlo No sé No sé ni de dónde ha salido Estoy yendo un poco Por las ramas Pero bueno Así Pierden el tiempo Están dos aquí Para intentar matarme Hay lugar de ir a por el punto Disputando el punto Otra vez nos lo quitan No puede ser Es que ¿Cómo puede ser Que tengamos dos faras? Que en teoría Lo hacen muy bien Contra Jungrat Y aún así Nos estén comiendo Terreno ¿Alguien explica? Ripper está a punto De caramelo Que va Bueno Al menos Seguimos con el punto ¿No? Me da una rabia Cuando no mato de un toque Porque en teoría Bueno claro Es que Ripper también No tiene 200 de vida Tiene 250 Entonces muchas veces Se queda un poco justo También depende De cuántos perdigones le den Porque al tener un disparo Tan Disperso Va Que este punto No Me cago la leche equipo Tírate la ultifara Pues nada Pues no No me No me sigáis No me sigáis Al final Me he quedado En plata Y en bronce Pero es que no No tiene sentido En teoría Les hacemos counter Y aún así Perdemos Ah no Que la haremos ¿No? Haremos una segunda partida No vamos a dejárnoslo Así tampoco Bueno Doble kill Una play of the game Bueno Vale Bueno vale Haremos épico A Una de las dos faras Es que también Nos hemos quedado Con solo tanque Y yo creo que eso Ha sido también Bastante Determinante No me gusta Ter solo un tanque Y menos que sea uno Que no Que no tiene escudos Eso Tendría que haber cambiado Podría haberlo cambiado Pero bueno Nos echaremos otra A ver si no toca Un mapa de De tres fases Sino que toca Uno de una sola Daría bien Regenerando Me vas a echar Ahora de la partida Vale Nepal Esta es de tres Pero bueno Voy a esperarme A ver Que se coge El oponente De mi equipo Y actuaré En consecuencia Y hay un roadhog Me ha tocado El mismo de antes O sea Este es el roadhog Que estaba en el otro equipo Debe ser que solo hay Solo juega roadhog Hombre No hay héroes de ataque Pues reaper puede ser Joder Puede ser gracioso Y me lo cogen también Vamos a ver En serio Me veo forzado A cambiar yo Pues nada Pues lucio Pero O sea Dos roadhogs Que alguno se lo cambie No Ni old roadhog Ni leches Yo no estoy aquí Para hacer tonterías Total No es gracioso Para mi Llevar todos El mismo personaje Ah Y ahora Y ahora se pone A soldado 76 Ah guay Encima ahora El de que tenía Reaper se lo cambia Muy bien Muy bonito Y yo aquí Con lucio Que no lo quiero utilizar Pero para intentar Ganar Tener algún apoyo Pues tengo que utilizarlo En teoría En teoría Estas cosas Deberían pasar menos En el modo competitivo Al menos Si consigo salir Del Del infierno Dos roadhogs Es que Joder En serio Que ganas de la gente De no ganar Es que En fin Vamos Jumra Que te curo Que luego No se diga Y me pilla Al McCree Muy bien Perfecto Empezamos Divinamente Es que No me va a proteger Nadie Al menos Podemos ir rápido Al punto Cosa que Está bien Vamos Vamos Ey Mierda Serio Desde aquí No llega Pero si El otro Lucio Llegaba Bueno Va Punto Nuestro Uy Que está Ahí Vale Tengo escudo Vamos a avisar Disputando el punto Vale El buen retrasito Bueno No pasa nada Que conste Que me la iba a tirar Pero al final No he podido Que me lo como Soldado por favor Mátalo Bien Bien Gracias Uy Uy Que me he escapado Que me he escapado Bueno Bueno pues el punto Nuestro lo hemos conseguido No me preguntéis Ni como Porque no tengo ni idea Yo no me juntaría tanto Bueno No tienen un Jungra en el otro equipo Pero aún así No me juntaría tanto ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que os matan Por el amor de Dios ¿Qué os costará quedaros quietecitos? Vale Ya tiene una fara Para hacerle counter a Hala Y lo pillan Y lo pillan O al menos Que van todos a por ti Roadhog Que no puedes con todos Si no estoy aquí curándote Hala Al menos Sigo Sigo vivo Me conformo con eso Vamos Oh Se ha ayudado a matarlo Venga va Que el punto es nuestro El punto es nuestro No me ha cri No, no No me ha cri Wow Pues no hemos matado Muchos asesinatos en objetivos ¿No? Venga va Que nos han quitado el punto Justo en el 99 Y esto no puede ser No Me cago en todo Has fastidiado la ulti Jungrat Creo eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé No lo sé Pero creo que aquí Soy protegido No tengo la ulti Aquí no muere nadie Mierda Me pillo Decidme que igualmente habéis barrido Equipo No la caguéis Mierda A mí no me das Es que Equipo Yo no solo no puedo Me tendría que haber metido así Pero es que si no Nos cogían el punto igual Así que digo Venga O sea Estáis ahí Que os estoy viendo Las sombras Y no os metéis dentro Al menos para reiniciar El tiempo extra Señor No me lo explico Dime que por lo menos Voy bien Bueno Sí Voy bastante bien La medida de oro en sanación Me la llevo seguro Pero Joder Equipo No me tenéis muy contento Que digamos Vamos Vamos allá Con un poquito de velocidad Es que Os juro Que me cambiaría de personaje Si no fuera Porque sé que Al hacerlo Nos iríamos a la mierda Uy Alguien me está disparando Por detrás Jesús Doble muerte Dos yunrats otra vez Que no van a hacer nada Bueno En la partida anterior Hicieron algo Dos yunrats Contra dos faras Y aún así Tuvimos problemas Pues yo que sé ¿Sabes? Venga va Ups Ahí es Hostia Y salimos volando Ay Vamos a intentar Hacerlo bien Voy a ir Protegido Detrás del Reinhardt A ver Que tal nos va Tengo escudo Pero si ya estamos tocados Y estamos aquí Alguien me explica Por qué Bueno pues No avancéis A ver Tenemos dos personajes Ofensivos Que son los que Pues nada El tanque a poca salud Lo pillan No sé si tenía No sé si tenía la E Bueno Me la voy a guardar Ahora Hasta luego Entramos ya Venga Vamos a entrar No sé cómo hemos conseguido El punto Hala Toda por culo Venga 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Rachita de 5 rica Venga vamos Que podemos Que entrarán por aquí Por el amor de Dios Nah No puedo huir Y me pillan las dos Tendría que haber Hecho un poco de zigzagueo Bueno Me ha pillado un poco De refilón La verdad Bueno al menos Estoy on fight ahora Uy no voy a llegar No los salvo Eh Buah están todos muertos Venga Mierda Uy que te he visto No Me han podido protegerme ya Pensaba que estaría Más por el otro lado Eso lo han matado a mí Venga Reaper Corre Que tenemos que Pasar esto El punto es nuestro Venga Bien Bien Así sí que se hacen las cosas Bien Y ahora viene la parte En la que Lucio Más se puede lucir Y perdonad el chiste malo Bastión Uy que mala pinta Al menos seguimos con un tanque Vale Seguimos con un tanque Porque he cambiado Por Reaper Ulla Cero héroes Cero héroes de ataque Vamos a tener muy poca potencia Eh Bueno vamos a ir ocupando posiciones Pero vamos que no No estoy muy convencido de esto Esta jugada no me convence mucho Vamos a ver Que encontramos por aquí Ay Me pillo la Mei Pensaba que se habrían metido más Y bueno Nah Me he flipado Bastión está muerto Eh no Lo que yo decía Que Que no muera Reinhardt Bueno Pues ahí lo hemos hecho bien Objetivo perdido Ahí lo hemos hecho mal Otra vez están los dos estos pesados Me voy a guardar La E Están aquí Para esto Y por aquí está la Mei Venga va Bastión Haz algo Uy que está aquí Vale en tanque puede hacer algo Vale he llegado con todo el retraso Bueno visto que vamos Es que vamos a perder el punto igualmente Entonces pues Es que ¿Por qué Bastión? No lo entiendo No le pega al muro Para romperlo No lo protege Venga a ver si Shootan de mi Eh que están shootando de mi Mierda Venga a ver Nah no sé No he sabido hacerlo Ahí lo de Salirme Te puedes salir de aquí Pero es que creo que Precisamente no es por esta pared Por donde te puedes salir En cualquier caso Creo que he ayudado A conseguir el punto Bastante de hecho Va venga Decidme que ahora que tenemos el punto Podemos hacer algo por aquí La que me he librado De recibir un balazo en la cara Me he librado Joder Que estoy super vendido aquí Que alguien se meta Que yo no puedo A no ser que corra un poquito Madre mía Joder Iba a decir Te he salvado Pues no No te he salvado Ahí la he cagado La cagué La cagué Pues nada Perdemos el punto Nada Todo el mundo se muere Nada Pues perdemos Vaya día Dos partidas Dos derrotas Y encima Creo que yo no lo he hecho mal Pero bueno Al final El resultado El resultado Es el resultado Vaya Ni siquiera me sale la sanación Porque el otro Porque el otro ha sanado Un poco más Y todo el mundo se va Y yo No voy a ser menos Bueno Pues esto ha sido todo Por hoy Espero que igualmente Os haya gustado el vídeo Dejad un like si ha sido así Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!